Bueno, vamos a hacer una cancioncita de Manzanita, pero muy hecha a nuestra manera porque hay algún alumno mío por aquí y seguro que a todos os gusta muchísimo la guitarra entonces esta canción se titula El trovador, pero viene con un pequeño con una pequeña introducción del concierto de la juez a la que os pido un poquito de silencio, ¿vale? luego haremos un par de rumbas, haremos una bulería y lo que haga falta, ¿de acuerdo? todo por vosotros, nada, de aquí no salgo me traéis la cena aquí un pinchito y de aquí a dormir, ¿vale? venga, El trovador, por todos vosotros y en especial para la gente que le gusta la guitarra gracias por estar ahí, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!